¿Cuál es su opinión sobre la propuesta aprobada hoy en el plenario? Muchísimas gracias y un saludo cordial a todo el pueblo de Bolivia y a todas las autoridades de nuestro Estado plurinacional. Quiero en realidad desde este foro internacional tan importante como es el Parlasur agradecer infinitamente a nombre de mi país a todos los parlamentarios que se han solidarizado con la vulneración de los derechos de nuestras autoridades bolivianas porque se le han negado las visas a nuestro presidente de la Cámara de Diputados a nuestro presidente de la Cámara del Senado acto que ha sido reprochado desde este Parlamento del Mercosur y que no se vuelva a cometer este tipo de acciones porque vulnera y viola el derecho internacional. Todos los países tenemos el derecho a la libre circulación y más aún cuando se trata de un parlamentario, representante de un país, representante de la sociedad civil, tenemos ese derecho legítimo de poder transitar libremente por los diferentes países ejerciendo ese derecho que el pueblo nos lo ha asignado.